Bueno, hablando de relaciones madres e hijos, pues resulta que Ninel Conde ya no quiere ver a su hijo. Ah, caray. Ya no. Se acabó. Se acabó. El bombón asesino dio una entrevista donde señaló que no piensa ver a Emanuel hasta que le permitan reunirse con él fuera de la casa de su ex. Ajá. Es decir, en un sitio neutral. Estoy luchando porque se cambia a lo mejor la estrategia y podamos avanzar porque así solamente se ejerce cierta violencia. Según lo que dijo, el hecho de que las visitas sucedan en casa de Giovanni Medina provocan que él ejerza una violencia vicaria sobre el menor, es decir, que él está supuestamente provocando a su hijo un dolor con el objetivo de hacerlo otro, de hacerle daño al artista. Ajá. El día que el juez nos haga favor de que se puedan llevar en un parque, en un lugar imparcial, las reuniones, ahí estaré. Mientras tanto, no. Mira, yo estoy muy impactado porque más allá de que ella pueda tener razón o lo que quiera, a mí me parece muy fuerte que una madre diga, pues no lo veo. Sí, pues es que por instinto dices, quiero verlo, ¿no? Ni modo en las condiciones y aguantar porque al final de cuentas el niño está en crecimiento y entre más pasa el tiempo, más alejados estará de la mamá, ¿no? O sea, el vínculo no está amarrado. Ya. Y si está, y si no la ve, pues a lo mejor el Giovanni le dice, es que tu mamá no quiere verte. Exacto. Y eso es lo que se le va a quedar al niño. Sí, porque literalmente es lo que está diciendo, o sea, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Las declaraciones de ella, te digo, igual puede tener razón de que quiere en un sitio neutral, pero yo pienso, mientras llega el sitio neutral, ve a ver a tu hijo. Claro, ¿cómo, cómo no? No, 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 a mí no me suena lógico, yo en lo personal estoy muy sorprendido, sin hacer juicio moral, ni lo que quieran, pues al final de cuentas es una nota que ellos nos dan toda la libertad porque todo el tiempo está hablando del tema. Todo lo venden, esto lo dijo en, no sé, ventaneando. 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 Todo el tiempo lo están diciendo, ¿no? Todo el tiempo están utilizando las cámaras para hablar del tema, entonces tenemos todo el derecho. Es un realipi de vida, claro. Por supuesto, es como si fuera una telenovela, ¿no? Mira, mamá chismosa, dice, ya le dijeron que lo viera en el parque del fraccionamiento y no fue, esta mujer busca pretextos para no ver al chamaquito. Ahora, antes de esto, Giovanni, lo que decía es que ese hijo estaba descuidado, ¿no? Que, que porque. Que se iba de fiesta, ¿no? Exacto, ella se iba de fiesta, ya ves que también ha cambiado de galán constantemente, todo eso es un descontrol para el menor, ¿no? Yo creo que al final del día, Giovanni Medina lo está haciendo bien, porque tú ves al niño, y bueno, ya está creciendo ese chamaco, ya no es, ya no está. Es como el de este, Julián Gil, ¿no? Que también está creciendo y no lo. Exactamente. Por otras razones. Sí, ahí es al revés, ¿no? Ahí es al revés, pero este, en el caso de, 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 de Giovanni, ¿no? Yo creo que está haciendo una buena labor como, como papá, porque es lo que se ve, el niño se ve educadito, el niño se ve como muy ordenado. Pues sí, pero había que, habría que preguntarle al niño qué piensa de su mamá, qué ideas le está metiendo, ¿no? Ajá. Si, si lo piensa porque le dijeron o porque él tenga ya su propia, que no. Yo me acuerdo que yo de niño no tenía una postura. O sea, yo de niño, y tú creo que tú también, no tenías una postura clara. O sea, era cuando. No, te estás todo confundido y piensas me abandonaron, ¿no? Ajá. Pero una postura clara de eso está pasando por esto. Eso lo revisas con años y en terapia. Yo todavía no lo entiendo. Dice, yo todavía no lo entiendo, pues vea, terapia. No, no, no. Pues sí, oye. Entonces, en el caso de, de Ninel Conde, ya no, ya no va a ver a su hijo. Ella dice, no, porque las condiciones no son las que yo quiero, porque no está pasando lo que yo quiero, y, pues, y ni modo. Saludos a Charlie, mapachito, la Charlie, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Y a Rita te abrazo, guapa. Qué bueno que se es que la comunidad son, se hacen, se hacen hermandades bien padres. Oye, que la comunidad nos reclamó ayer, yo no entiendo esas esas cosas, porque a veces se intencian tanto con ciertas cosas. Por ejemplo, ayer hablábamos de mujer de nadie, ¿no? De la telenovela, y nosotros desde siempre, desde hace años, analizamos audiencias, decimos si algo funciona, no funciona, así es nuestro formato desde hace once años. ¿Y quién vino a tumbarnos? Esa no es una sorpresa, ¿estás de acuerdo? Claro. No es una sorpresa decir si esto tiene rating o no tiene rating, lo hacemos con todo mundo, ayer con Ventaneando lo hicimos, lo hacemos con todo mundo. Entonces, ¿por qué a mí me sorprende que de repente llegan y ese, pues, este, no me van a obligar a dejar de ver mujer de nadie? Y yo, ¿y en qué momento? Ni que fuéramos. ¿En qué momento les estamos obligando o les estamos condicionando? ¿En qué momento les dijimos no la vean? De hecho, ha tenido buenos comentarios por parte de nosotros. Sí, cómo no. Nosotros la triada está muy bien. Nosotros le hemos comentado. El vestido rojo de esta señora de la protagonista está hermoso. Pues sí, entonces es raro que de repente, o sea, a ustedes les puede encantar y fascinar, pero de eso a que tenga la audiencia esperada, no. Y nos estamos basando en la audiencia de la de sus antecesoras, ¿no? Claro. De de la desalmada, de si nos dejan, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es importante porque para las empresas, obviamente, ellas se miden en base a lo mismo que han hecho, ¿no? Si la desalmada fue un suceso y cerró con cinco millones, ellos esperarían que su misma protagonista haga eso o más. Sí o no. Claro. Y si no lo está haciendo, no está funcionando. Es así de simple. Liliana Moreno, dice Alex, ella debería de hacer lo que fuera por ver a su hijo, estar con su hijo, hacer todo para que no vea a su hijo, es tremendamente mal, dice Liliana. Y sobre todo de tratar de conciliar, porque si te montas en tu macho y es de yo no, yo, yo soy Ninel Conde y llegó aquí es lo que opino y es, si son mis cacahuates los que se. Los que. Los que truenan. Los que llegan a ningún lado, ¿no? O sea, tiene que, tiene que tratar de conciliar con Giovanni, de una u otra manera, pero no lo está buscando. Ni Ninel Conde ya vive en Estados Unidos. ¿Quién sabe? Siempre manda Instagram. Pues decían que los del FDI andan siguiendo, ¿no? Por lo de Larry. Larry. De Rita Ochetti, ya te ayer, mira, nos mandó dos euros y dice, no estoy de acuerdo con Ninel. Es que como tú, Rita, en el chat hay muchas personas que, que no. Pues no, 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 no nos entra en la cabeza. No lo entendemos. Giovanni dice por aquí, Paco Rivera. No, no se entiende mucho esta postura de, no, pues ya no lo voy a ver y si pasan cinco años y y el juez sigue pensando lo mismo, o sea, ya va a ser un adolescente, ¿no? Los juicios se alargan y se alargan y se alargan. Y ella diciendo, no, pues no lo voy a ver hasta que el juez me dé la razón a mí. No es lo mismo de Alfredo Adame que dejó a los hijos cuando ya estaban grandes, ¿no? Cuando ya están, tienen un criterio. No, pues hasta les, este, pagó la universidad. Todo, todo, entonces ya. Claro. Ya no hay recuerdos de ausencia o de maltrato. Sí, esas ya son diferencias de adultos, ¿no? Ya son diferencias de adultos. Ya están formados y ya pueden, ya tienen un criterio para decir, no te quiero ver. De hecho, ellos dicen, te vemos, pero sin cámaras, ¿no? Claro. Bueno.